... Hola, muy buenas noches, les saludamos en directo desde el Salón de Actos de la Sede Central de Caja Canarias. Está a punto de comenzar una nueva conversación pública dentro de esta sexta edición... ...en la que se habla sobre el mundo que queremos, en esta ocasión, la casa que queremos. Por supuesto, a quienes están aquí con nosotros, compartiendo esta conversación de esta noche, nosotros aquí en la salita de estar... ...y ustedes ahí, como en su propia casa, y a los que nos siguen a través del nuevo canal que tiene Caja Canarias en Internet, a través de Internet. Me contaban que ayer nos siguieron 900 personas, de manera que, si tanto público tenemos a través de Internet, el miedo que tengo yo es a que vayan aprendiéndolo ustedes y no vengan. Entonces, nos encontremos aquí con la sala vacía, convertido esto verdaderamente en un plato de televisión. Hoy, como saben, vamos a hablar de la casa que queremos, lo hemos hecho de los medios que queremos, hemos hablado también del trabajo que queremos hoy de la casa. Me parecía a mí particularmente interesante hablar de este asunto por lo fundamental que es la casa para todos nosotros y en nuestras vidas. Yo, mientras escuchaba a nuestras intervinientes de hoy, a las que doy la bienvenida, buenas noches, como saben, Lola Carretero, que es especialista en modas y tendencias. Me ponen aquí, Lola Carretero, no sé si es eso, pero es una periodista todoterreno que efectivamente se ocupa de las modas y de las tendencias, pero hasta el punto de que yo, que no soy una persona muy interesada por la moda, sino todo lo contrario, me gusta una corbata cuando ya tiene 15 años de vida. A lo mejor eso es también una forma de enfocar la moda. Ahora hasta eso tiene una denominación, el gusto por lo antiguo. Pero me ha llegado Lola a cautivar, oyéndola en la radio, con indicaciones sobre la decoración, por ejemplo, de una casa en una Navidad. Su entendimiento de la estética, de la decoración, del gusto por tener un hábitat confortable, me convenció y me pareció que era por eso importante que estuviera aquí. Blanca Lleó, cuya obra arquitecta, cuya obra he seguido, conociéndola hoy, y es cuando la he conocido, me he convencido de que si alguna vez tuviera que encargar una casa, pudiera encargar una casa, yo creo que ya he vivido en las casas que he querido o que he podido, pero si tuviera otra edad y por lo tanto la posibilidad de hacerme con otra casa, no dudaría en que hoy he encontrado a esa arquitecta, escuchándola, oyéndola hablar. Pero además, si estuviera en edad de ser alumno de arquitectura, también me gustaría asistir a sus clases. La docencia, la enseñanza de la arquitectura, es también una de sus ocupaciones. Digo todo esto porque hemos tenido varios ensayos generales. En la mesa del comedor empezamos a hablar, hablaron ellas, que es lo que toca verdaderamente esta tarde, y yo escuchaba, que es lo que toca verdaderamente esta tarde, que yo escuche. Tuvimos ese primer ensayo general y hemos tenido otro ensayo general con la prensa. De manera que la cosa está tan ensayada que a lo mejor sale mal. Pero mientras ellas hablaban hace un rato con la prensa, yo pensaba en lo importante que es para nosotros la casa y recordaba un libro excepcional para mí de un poeta, de Luis Rosales, un libro de poemas que se titula La casa encendida, que es un libro fundamental en la poesía española de la posguerra. Y al final, el gran poema de Rosales, la persona, el protagonista del poema, pasa por situaciones atormentadas, angustiosas, y al final se sitúa frente a la fachada de su casa, mira hacia arriba y dice, la casa está encendida. La casa está encendida es la expresión del cobijo, del espacio propio, del espacio de la libertad, el santa santorum de nuestras vidas. Yo creo que uno puede huir de todos lados, de los amores externos a la casa, puede huir, y de los internos, puede huir hasta del trabajo. Pero cuando uno tiene que huir de su propia casa, mal van las cosas para uno y verdaderamente tiene uno que proclamar un difícil fracaso de soportar. De manera que por esta convicción de lo importante que es la casa, vamos a hablar hoy de la casa por dentro, por fuera de la casa, también al revés. Es posible que hablemos de eso. Y lo mejor para poner a hablar a estas dos mujeres que cuando empiezan a hablar no paran, pero no lo quiero hacer como la gracieta esa típica de las mujeres charlatanas, no, no. Podían ser dos señoras o dos señores, en cualquier caso con cosas que decir y con cosas que decirse. De manera que cuando empiecen no van a acabar, pero hay que darles un motivo de comienzo. Y ese motivo de comienzo puede ser tan general como para que ellas nos expongan su visión de la casa, como respondiendo al enunciado de la jornada de hoy, preguntarles cómo es para cada una de ellas la casa que querrían, la casa que desean, la casa que quieren o la casa que sueñan. No sé, tienen total libertad para el punto de vista y el enfoque y, por supuesto, para todo lo demás. Blanca. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estaba mirando este espacio, que es un espacio muy agradable, ¿no? Bueno, tener una conversación, me parece una sala bien bonita. ¿Y te gusta la salita? Sí, me gusta esta sala, me gusta esta sala porque me gusta… Ah, la sala completa. La sala, digo, como es el espacio, se ve muy bien a las personas que están delante y me imaginaba que cada una de estas personas tiene, dijéramos, un sueño de su casa, ¿no? En el fondo, dijéramos que para un arquitecto, antes lo comentaba, ¿no? Un arquitecto cuando se tiene que enfrentar a hacer un edificio de viviendas, tiene que hacer la casa para un cliente que no conoce. Y realmente sería mucho más bonito, casi como poder hacer… Tú me dices ahora muy amablemente esto de… Que, por cierto, te tomo nota, lo que pasa es que no creo que ya hagas más casas. A estas alturas, fíjate. Bueno, pero, claro, cuando un médico atiende a sus pacientes, cada paciente es un caso y debería atenderle como un caso único, ¿no? Y debería diagnosticarle y así debe ser un buen médico. Cuando un arquitecto hace un edificio de viviendas no tiene esa oportunidad, ¿no? No conoce a quién va a habitar la casa. Por tanto, la postura es fundamentalmente intentar entender, dijéramos, el grupo social y los modos de vida de este momento que nos ha tocado vivir, que no son los mismos de hace 15 o 20 años, ni van a ser los mismos que dentro de 15 o 20 años, porque además los modos de vida están cambiando constantemente y nuestros propios modos de vida cambian constantemente. La casa que vivimos hoy la viviremos de una manera distinta, aunque sea la misma casa dentro de 5 o 7 años, ¿no? Porque nuestras vidas cambian mucho. Y entonces, yo decía que una de las cosas fundamentales que tenemos que atender los arquitectos es ser capaces de hacer una vivienda que sea flexible, que sea capaz de entender que el que pone el último granito de arena en la casa, el que la hace suya es el habitante, es el dueño de la casa. Porque uno no puede por menos que mostrar su identidad y sentir su identidad en la propia casa. Si no, si no haces tuya tu casa, nunca será tu casa. Y ese poderle dar identidad a la casa es entrar en ella, dejar la impronta de uno. Da igual que sea en un gesto de una tapicería o en un mobiliario o en una distribución. En cualquier caso, uno necesita ese darle identidad a la casa. Bueno, y entonces yo os miraba y pensaba que en el fondo cada uno, da igual de la materia prima de la que partiera, porque en el fondo siempre intervendrá sobre su casa y la hará suya. Con lo cual, los sueños que uno pone en la casa, en cierta medida los ponemos los arquitectos cuando hacemos la obra, pero fundamentalmente las completan siempre los habitantes, los que viven la casa. Yo no creo que les voy a dar la torrada con esto, sino son cuatro apuntes que me sirven para mí. Y cuando decía Fernando lo de la casa que queremos, yo creo que casi todos estamos de acuerdo, casi todos estamos de acuerdo en una determinada casa. Por lo menos al principio. Todos queremos la casa más grande posible, que se adapte a nuestras necesidades, no un palacio. Queremos la casa con más luz, quizá con la altura que veamos más el horizonte. Unos que arrancan con jardín, con piscina, quizá, sin hipoteca todos. O sea, ahí estamos de acuerdo en la luz, en el jardín, en la piscina, pero queremos la casa todos sin hipoteca. Pero esa es la casa que queremos. Quizá no sea la casa que tenemos. Y yo propongo esta noche que, dado que tenemos una casa, vamos a partir que todos los que nos oigan esta noche tengan la fortuna, tenemos la fortuna de ser unos privilegiados y tener una casa. Pero tenemos la casa que tenemos, no la casa que queremos. Pero dando la vuelta, la casa que tenemos puede ser la casa que queremos. Se trata de quererla, se trata de desear tener esa casa. Y para tener la casa que queremos, partiendo de la que tenemos, no hace falta tanto. Quizá solo hace falta el deseo de que sea la casa que queremos. Un mínimo de gusto y el gusto personal de cada uno es tan válido como el del mejor arquitecto o el mejor interiorista. No hay mal gusto, sino el ojo que mira ese mal gusto. Un poco de sensibilidad y un poco de información. Yo doy por hecho que todos tienen el deseo de tener una casa que les guste. Doy por hecho que tienen el gusto y la sensibilidad. Y yo únicamente puedo aportar quizá un poco de información. Transmitirle alguna de las cosas que pasan por ahí, que se llevan y por qué se llevan. Que pueden ser disparatadas, pero todas pueden tener algo que nos valga. Y lo que sí es de verdad importantísimo es saber que somos unos privilegiados. Porque tenemos una casa que es muy importante, tan importante como que nuestro proyecto de vida será posible dentro de esa casa. Dentro de nuestras casas nos ocurre casi todo o partimos de ahí para que nos ocurra todo lo que nos puede ocurrir fuera. Ahí van a ser posibles nuestras historias de hijos, van a ser posibles nuestras historias de amistad si vivimos con los amigos. Van a ser posibles nuestra historia de pareja, nuestra historia de amor. Dentro de una casa es donde nosotros crecemos, donde somos algo, donde nos hacemos personas mejores o peores. Influye mucho también nuestra casa. Y que la casa no es ajena al que no la ponga. La casa menos pensada y más de barullo o más de aluvión es nuestro reflejo. Las casas son el reflejo de nosotros. No hay nada más reflejo de nosotros que nuestra ropa. Aunque no nos interese la moda, al elegir un día normal, que no nos obliga a nada, que no hay que ponerse ropa de lluvia o de calor. Al elegir una chaqueta de paso o un jersey, es posible que si estamos de mal humor no vamos a elegir. Si estamos tristes, es posible que elegamos un jersey más oscuro o negro. Si estamos contentos, puede que elegamos un color más pastel. Si queremos que se nos vea o queremos dar sensación de poder, es posible que elijamos un rojo. Si queremos pasar desapercibido, elegiremos sin saber muy bien por qué un beige. Nuestra casa es el reflejo de nosotros. Y sabiendo que ahí va a ser posible toda esa historia, no tenemos más remedio que querer la casa que tenemos. Porque esa es la que está más cerca de ser la casa que queremos. Así que luego, si os parece, os iré contando cosas que pasan por ahí, por las modas y por los mundos, para que esas casas sean posibles. Y yo decía que esas casas que queremos es nuestro escudo, es nuestra cuna, es nuestro nido protector. Ahí vamos a refugiarnos de las agresiones de la calle, de los insabores del trabajo, de la lluvia, del frío. Y ahí es donde está la gente que nos quiere y que nos protege. Aunque a veces, y no tiene nada que ver con la casa, pero ocurre dentro de la casa. Muchas mujeres encuentran, donde buscan algo protector, el cielo protector, encuentran el infierno. Muchas mujeres han encontrado dentro de esas casas que a veces son verdaderas cámaras de tortura, maltrato, humillación. Y no quiero, ni como mujer, ni como persona que puede aportar algo, pensar que no puede haber... Las casas tienen que estar exentas de violencia. Y eso a veces se consigue con gusto y con sensibilidad. Blanca, es posible que alguien privilegiado pueda elegir, como yo pretendía, la arquitecta que le pueda hacer la casa. Pero eso no es un privilegio muy común. Es más común que veas la posibilidad de contar con una casa de protección oficial. Tú te has metido en empeños de ese tipo, trabajos de ese carácter. Tú hablabas también de la posibilidad de encontrarte, de charlar, de conversar, de conocer al cliente. En cambio, cuando tienes que hacer casas de ese tipo, tienes un prototipo de cliente. Pero, ¿de qué modo te puedes acercar a ese cliente abstracto? Quiero decir, ¿qué planteamiento os hacéis? Realmente, estoy convencida que los periodistas conocéis más de la realidad que muchos arquitectos. Lo que en realidad yo recomiendo siempre a mis estudiantes y yo misma intento es simplemente vivir cerca y rodeada de personas. Y hablar con, da igual, con abuelos, con niños o con personas jóvenes, personas de mediana edad. El vecino que se va a casar, la prima que se compra un apartamento. Bueno, saber cómo en realidad estar en el día y ver cómo vive la gente y qué es lo que quiere la gente. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho viviendas sociales, sabéis que los espacios no son especialmente generosos, están bastante aquilatados. El salón tiene un tamaño, la cocina tiene un tamaño, las habitaciones también. Nosotros, por ejemplo, hemos pensado, pues, habitaciones pequeñas, mejor sumar y conseguir un espacio grande. Y cuando hemos hecho viviendas sociales, hemos hecho normalmente la cocina y el salón un espacio único. ¿Por qué? Porque también, y muchas veces el propio cliente nos decía, el cliente, el promotor, nos decía, eso no se va a vender, la gente no lo entiende, la gente no lo va a aceptar. Y luego la sorpresa ha sido que la mayoría de la gente está encantada, porque realmente la cocina es un espacio ahora que se cuida mucho, que se presume mucho de cocina, que se enseña mucho. La cocina ya no se esconde como antes, ¿no? No es un cuarto un poquito así donde no quieres que pasen las visitas. Hemos regresado a la vieja cocina, donde se vivía, donde era salón de estar. Claro, es un espacio muy social, es un espacio que, por supuesto, puedes enseñar a todo el mundo, porque uno, la verdad es que se gasta el dinero y se las ingenia para que la cocina sea un espacio hermoso, y los muebles y los utensilios. Por lo tanto, puede estar perfectamente incorporado al espacio salón, que se supone que es el más protagonista de la casa, y al fundir los dos en uno, ganas en amplitud, evidentemente, y además ganas en socialización de la vivienda. O sea, bueno, cuando vienen los amigos, cocinamos juntos, si están los niños haciendo los deberes, pues los haces mientras tú preparas la cena, y realmente los pocos tiempos que se pasan en la casa, porque la verdad es que la casa no se vive normalmente porque estamos en, cuando eres pequeño, porque estás en el colegio, cuando tienes que trabajar, y porque tienes ocupaciones, y porque pasamos mucho menos tiempo en la casa del que quisiéramos, al final estos espacios donde se come, o como decíamos antes también, incluso los espacios de aseo, son espacios que se viven mucho más que antes, o que se viven menos los espacios habitables que antes, el salón, el comedor, todo eso se vive menos, porque tenemos menos tiempo para vivirlos. Entonces, al final resulta que sí, que esas cocinas incorporadas a sus salones, en esas viviendas de protección oficial, se han mantenido. La gente no las ha compartimentado, y las ha aceptado, y hay un porcentaje altísimo de 156 viviendas, pues hay un porcentaje de más de 120 viviendas que no han segregado la cocina. Hay extractores de calidad, hoy en día, por supuesto que la gente luce su cocina, y está esta condición de la socialización. Es decir, que uno hace como hipótesis de trabajo, porque yo creo que probablemente cualquiera podría ahora mismo opinar, y a mí me encantaría que opinaran, en el sentido de decir, bueno, tiene razón de ser que, por ejemplo, se fundan los espacios cuando son pequeños para conseguir mayor amplitud, o realmente habría que mantener la cocina en su sitio segregada. Bueno, son cuestiones opinables y discutibles, pero realmente los modos de vida, antes decíamos que un salón, que antes se tenía como preservado para el día de la visita, era una cosa habitual. Muchos de nosotros podemos decir que en casa de nuestros padres existía. Sería ridículo que cualquiera hoy en día se hiciera una casa o comprar una casa de VPO y tuviera, o de cualquier otro tipo, una vivienda privada, tuviera un espacio solo para las visitas, como preservado ahí, guardadito. No tendría mucho sentido. Con lo cual, estos modos de vida que cambian, probablemente son lugar común. Creo yo, no lo sé, Lola. Todo esto sabes muchísimo. No, no, no. Todo esto sabes muchísimo. Son las contradicciones de nuestras vidas, que nuestras vidas nunca han sido más contradictorias que ahora. Yo creo que para bien, pero bueno. Cada vez… Porque tenemos mucho para contradecirnos. Claro. Bueno, tenemos donde elegir, que siempre es bueno. Pero las casas, las nuevas casas, son, como decía Blanca, las casas que funden los espacios. O sea, ¿cómo nos íbamos a pensar nosotros antes que la casa ideal, el baño, el dormitorio ideal, que mucha gente más joven sueña, es que la bañera o la ducha esté en medio del dormitorio, no haya nada, el baño, a lo mejor el váter como mucho, que esté dentro de un medio armario, pero la fundición del dormitorio con el baño, que sea absoluta, que es una tendencia muy potente, ya muy instaurada, que la cocina y el comedor y el estar estén unidos, que se trabaje en la terraza, porque metes una mesa y las plantas forman parte de tu despacho. Ahora trabajamos mucho en casa. O sea, que la casa se ha abierto, los espacios no existen y todo el mundo usa el del otro. Pero, pero, hay una contradicción y es que también todos estamos seguros que el niño, desde los 10 hasta los 40, porque ahora el niño, pues, dice, es que es un espacio adolescente, decía Ante Blanca, sí, pero es que los adolescentes tienen 40 y siguen en casa. Quieren su dormitorio y, por supuesto, como él quiere, y cerrado a cal y canto. La niña, de 15 o 20 o 30, quiere también su dormitorio cerrado y su baño, si es posible, para ella sola. El marido quiere, si es posible, a ver si un cuartito para ver los partidos con mi tele y la mujer, pues, no nos engañemos, la queremos toda, porque queremos entrar en el cuarto del niño y tomar un poco posesión, el marido, en fin. Quiere decir que las casas están, la tendencia es que se abra mucho, pero cada vez nosotros somos más ensimismados con nuestros usos, porque el ordenador lo queremos en un espacio para nosotros cerrado, el otro juega con la maquinita en otro, se ven los partidos o canal historia, lo que se quiera. O sea, cada vez se buscan espacios más solos. Y es lo mismo que nos está pasando con nuestra forma de comunicación. Cada vez nos comunicamos más con el móvil, vamos por la calle solos hablando, con el ordenador, con las redes, con todo esto, pero a la vez valoramos cada vez más una conversación. Cada vez valoramos ese espacio compartido de no comunicarnos con nosotros mismos y a través de una máquina, sino de reunirnos cuatro amigas o cuatro amigos o una charla como hoy y compartir. Son las discrepancias de los espacios que, ¿cómo se come esto?, dirán ustedes, pues se comen porque arquitectos, interioristas, diseñadores de muebles especiales. Hay muebles ahora, el sofá para ver la tele, que se hace cama para ese espacio compartido, porque te gusta estar ya no sentado, sino tumbado para estar en casa. Ese es el reto que hoy tienen los arquitectos y los interioristas y los medios de comunicación de hacer que la casa se compartimente, se cierre y se abra, pero como se cierran y se abren nuestras vidas. Por eso decía que es un reflejo claro de nosotros. Nosotros nos cerramos en ese espacio para hacer una comunicación, un e-mail o lo que quieras, pero luego quieres salir y que estén tus hijos, tus amigos o tu marido o tu pareja y compartir ese espacio. Por eso las casas se abren y se cierran como nosotros, que a veces no queremos ver a nadie y nos metemos en el cuarto o te encierras en el baño para estar allí una hora y huir del mare magnum de la casa, pero luego buscas espacios abiertos. Pues se viven las casas estas contradicciones y por eso se piensa en esos espacios de cocina abierta que a lo mejor se pueden cerrar. A mí me gustan mucho personalmente las casas, me gusta mucho la arquitectura interior de las casas japonesas, que son muy desconocidas para nosotros, pero todos hemos visto una película donde se abre un panel y hay un dormitorio, una habitación y se cierra otro y da al jardín y se puede abrir o da... Esa cocina que se abre y se cierra según queramos cocinar con nuestros amigos o no querramos que ese día nos vean cocinar y podemos estar solos haciendo nuestros experimentos. Esas salones que... Salita que se puede abrir una puerta, esos comedores que se cierran o se abren. A mí esas casas me parecen muy interesantes, muy atractivas, porque me gustan las casas que conserven un poco de misterio. Los lofts me parecen maravillosos, pero los rincones de los lofts pueden ser muy atractivos, como nuestras vidas secretos y compartir, cerrar y abrir. Las casas yo creo que tienen que tener sus espacios de cerrar y abrir, aunque sean casas diáfanas. Para cerrar y abrir se necesitan espacios. No, se necesitan solo puertas o paneles. Si no se convierten en guaridas. Puertas o paneles, más que espacios. Mira, yo pienso que uno puede en su casa rodearse del peor gusto y al fin y al cabo es tu propio mal gusto con el que convives, ¿no? Que en definitiva no lo reconocerás como malo, ¿no? Ahora, sin embargo, el mal gusto de los arquitectos, que existen, arquitectos con un pésimo gusto, tiene una repercusión en las ciudades y en la estética pública, digamos, que es verdaderamente imperdonable. Yo creo que en una carrera como esta se debería sancionar. Ya comprendo que es difícil porque establecer criterios, tú puedes establecer criterios de volumetría, pero no puedes definir el mal gusto o el buen gusto. Nos vemos expuestos a eso. Los malos arquitectos hacen un daño terrible. Porque tienen mucho poder. Yo decía antes, esos son los que cambian la forma. Pero luego realmente hay muy buenos arquitectos y tú ves en casas, conjunto de casas en la costa, por ejemplo, he visto yo en la costa de Valencia con frecuencia, ver terminarse una casa preciosa o un conjunto de adosados, por ejemplo, y precioso, magnífico. Pero son habitados e inmediatamente quitan la barandilla de su terraza y hacen una de perolos de esos antiguos en una casa de diseño racionalista. Y cuelgan una barraca de no sé qué y ponen flores de plástico. Bueno, y entonces quitan el aplique y ponen un farol andaluz. Claro, aquello se convierte en un horror. Supongo que la frustración de un arquitecto, del arquitecto que pase luego por allí, debe ser tremendo. No sé dónde acaba la relación del arquitecto con ese hijo o con esa hija que es realmente la casa, su casa, y hasta qué punto es para el arquitecto su casa o la casa del otro. ¿Dónde empieza y acaba el respeto, la consideración de dueño y qué reglas se podrían establecer para que hubiera un respeto a la creación inicial o no? Quiero decir, es para mí siempre una desolación, un misterio. Se dan muchos premios de arquitectura, hay muchas convicatorias de premios, pero en realidad, hace poco alguien decía y es una buena idea, se debería dar el premio al peor edificio cada año y como premio tirarlo. Y debería ser así, sería justo, sería justo porque igual que hay un jurado que es capaz de decir este es el mejor opción, construyamos esta propuesta, pues igual la peor, entre todos, aunque sea una visión subjetiva por un jurado y ese se tira, ¿no? Porque es verdad que hace daño, es verdad que el que tiene, bueno, vive la ciudad y todos, queramos o no queramos, vivimos la ciudad, tiene que soportar, tiene que soportar que aparezca un edificio que le destroza, a lo mejor, un ambiente o una calle o una plaza y, bueno, pues son obras que tienen una presencia que no puede. Las plazas, por ejemplo, son sus edificios, cuatro bancos, un árbol, pero sus edificios. Bastaría, ahora el mobiliario urbano, a mí me sobra casi todo, ¿no? El mobiliario urbano con mucha frecuencia responde a la posibilidad de corrupción, de comisiones y de gasto innecesario por parte de algunos ayuntamientos, ¿no? En las plazas sobra con un espacio amplio, llano y unos bancos, pero verdaderamente lo que le da carácter a una plaza son sus edificios. Bueno, pues aquí tenemos la plaza de la Candelaria mismo, una plaza principal de Santa Cruz de Tenerife donde los edificios que se han hecho modernos han destruido el ámbito de la plaza. Eso es irrecuperable. Se haga lo que se haga en la plaza. Se pongan otras farolas, se quite el suelo y se ponga otro suelo. Los edificios son el meollo de la plaza. La vida de una ciudad son sus edificios entonces vemos ciudades destruidas por ese mal gusto pero también es verdad que eso pertenece a una época y que... La vida de las ciudades es un cambio permanente. No, pero yo creo que hemos evolucionado para bien que tenemos ahora mejores ejemplos de arquitectura que teníamos. Yo lo que creo es que la ciudad que a veces a lo mejor nos salimos un poco del tema pero si ira vuelvo creo que la ciudad ahora mismo tiene un grado de complejidad más grande de lo que ha tenido nunca y una transformación más acelerada de lo que ha tenido nunca especialmente en los tiempos que nos han precedido porque ahora ya va a ir todo mucho más lento lo sabemos la crisis va a hacer que todo cambie ese ritmo frenético de transformación pero esta complejidad que tienen las ciudades yo creo que es muy emocionante yo creo que es muy viva y verdaderamente yo creo que la ciudad es el gran invento del ser humano yo creo que donde se producen las relaciones más intensas la comunicación y por tanto el cambio y la evolución los grandes logros también los grandes fracasos del ser humano se producen en las ciudades el año pasado se cumplió bueno el 50% de la humanidad vive en ciudades esto ha pasado el año pasado el año pasado llegamos al punto en el que el 50% de la humanidad en la tierra en este planeta vive en ciudades pero es que dentro de 20 o 30 años el 70% de la humanidad va a vivir en ciudades todo el mundo acude a las ciudades las ciudades son un foco de contradicciones tremendas es un foco de complejidad inmensa pero es un fondo de riqueza porque es la Babel donde se relacionan todos y donde verdaderamente uno crece también y se desenvuelve y vive la vida dijéramos con una riqueza mayor el ser humano necesita esta condición así que a mí me parece que efectivamente hay bueno pues hay muchos edificios feos está hecha la ciudad de muchos edificios feos de muchas equivocaciones de algunos aciertos de transformaciones aceleradas pero para mí que es como la radiografía más clara de lo que es el ser humano y de lo que es cada momento de la historia de la humanidad y entonces ahí está su grandeza y también está su miseria pero es emocionante si volvemos un poquito al tema de la vivienda a mí me gustaría apuntar una cosa la relación con la obra con tu obra a mí me gustaría apuntar a mí me gustaría apuntar una cosa yo creo que claro dónde acaba la ciudad en el sentido de espacio público y empieza la vivienda en mi casa en el sentido de espacio privado ese tránsito a nosotros en nuestro trabajo siempre nos ha preocupado mucho ese eslabón perdido de la cadera porque ese eslabón antes claro seguro que aquí en Santa Cruz no lo habéis perdido ese eslabón nosotros en Madrid lo tenemos muy perdido porque los niños no pueden salir a la calle en Madrid eso hace ya mucho que los niños no salen a la calle a jugar y realmente pues tampoco hay un espacio vecinal donde puedas cambiar dos palabras con nadie o sea casi no hay ni tiempo ni espacio para esa vida que no es exactamente la vida privada tampoco es la vida pública de los desconocidos en la ciudad y entonces nosotros cuando hacemos edificios de viviendas colectivas en estos nuevos barrios que se están desarrollando en la periferia intentamos crear esos espacios intermedios que llamamos que son espacios vecinales espacios donde uno podría pues dejar que los niños fueran a jugar donde a lo mejor pues los abuelos bajan a tomar el sol y se cruzan unos con otros y a lo mejor pues pegan la hebra y charlotean donde realmente puedes hacer una especie de contacto humano de primera necesidad un poco de proximidad de vida cotidiana porque luego tenemos las grandes infraestructuras los grandes centros comerciales que son como esos espacios públicos entre comillas que parece casi casi lo único que hoy en día nos ofrece la ciudad estoy hablando quizá de ciudades como Madrid es verdad y a mí me parecería importante cuando hablamos de la casa a veces pienso que la extensión de la casa son esos espacios vecinales que también son como casi casi como esa especie de continuación de la casa que te permite no aislarte porque el que se aísla dijéramos en el fondo con el tiempo o en el momento va perdiendo esa capacidad humana de comunicación y de relación que es la que necesitamos todos bien yo quería preguntarle por un asunto de interior a Lola pero antes en la reunión con los periodistas una compañera dijo que tenía claro que la arquitecta iba a hablar de la casa por fuera y que Lola iba a hablar de la casa por dentro Blanca se defendió claro es terrible dejar a la arquitecta solo la misión del cascarón pero en efecto hay arquitectos que se dedican al cascarón que por demasiado entusiasmo estético convierten una casa en una escultura sin ninguna funcionalidad por dentro ¿no? Malos arquitectos ¿no crees que esto se produce se produce en fin con frecuencia en la arquitectura contemporánea? Sin duda que se produce y bueno hay casos notorios seguro es un arquitecto que quiere hacer solo el cascarón está considerándose medio arquitecto nada más porque un proyecto global de un arquitecto que realmente pueda dar todo de sí es el que puede diseñar desde la piedra que recubre la fachada exterior hasta el picaporte del armario que va a abrir el cajón de un botiquín del baño porque llegan a eso Sí, pero se hacen fascinantes auditorios se hacen fascinantes auditorios que parece que salen del mar sin taquilla Pues ese arquitecto ha dejado a medias su trabajo y sobre todo yo creo que ha perdido una magnífica oportunidad de disfrutar con su trabajo ¿no? Hombre, el sueño perfecto es coger al arquitecto ideal es decir, tu arquitecto ideal si se pudiera elegir para hacer la casa y con él diseñar hasta esa mesa ¿no? porque estará pensado todo para el espacio que concibe todo lo que va a ir dentro eso es un lujo absoluto y bueno no siempre casi nunca se puede o sea que que eso es un sueño y yo creo que el arquitecto que renuncia a eso que sé que no es blanca renuncia a la mitad y quizá la parte más golosa más disfrutona ¿no? o una parte que puede ser muy bonita la de diseñar muebles y hay magníficos arquitectos que han diseñado muebles que han marcado épocas y bueno y casas completas yo creo que eso o sea que ella es una persona que podría hablarles del exterior y del interior pero como nos han repartido la tarea no, no, no estamos hablando todos de todo y está muy bien y eso es estupendo yo creo que hay arquitectos magníficos interioristas y creo que hay arquitectos que no saben por dónde meterle el hilo a un mueble porque no les gusta no le ha interesado esa rama de la arquitectura pero cada día hoy más el arquitecto designa el interior el exterior y ese espacio intermedio que decía Fernando de las ciudades para mí el mejor mobiliario urbano es uno que no interesa desde luego no a muchos especuladores que es un árbol estábamos contemplando los maravillosos árboles que tienen ustedes aquí esos los como eran los árboles que me han los laureles de India los laureles de India o flamboyanes el flamboyán es que me parece me despierta a todo un mundo yo que vengo del sur también que soy sevillana ver los árboles que vinieron de América las jacarandas los flamboyanes pues estos estos laureles de India no hay no hay mobiliario urbano que embellezca más una ciudad lo que pasa que el chirimbolo de la publicidad el otro del parquímetro el no sé qué le va a dar dinero a algún ayuntamiento a veces lo necesita para cosas lícitas y a veces para cosas ilícitas y el árbol no da más que oxígeno sombra ¿verdad? y eso a veces parece poco pero yo soy de las de las ciudades antiguas lo del árbol es tan extraordinario que aquí hay calles con edificios feísimos que el árbol que los árboles han convertido en otra cosa crean un ámbito y desaparecen los edificios aquí hay calles donde se ha producido ese milagro y aquí hay una calle que es la calle de la Rosa que tiene los edificios más feos del mundo pero los árboles más bonitos es evidentemente una calle fea aquí nos falta otro eslabón que casi nunca se tiene en la habitabilidad en España se usa cada vez más afortunadamente pero que no se ha usado mucho y es el paisajista el arquitecto del exterior ese paisajista que si es bueno puede mejorar la casa más fea del mundo porque la oculta la enseña la muestra eso que decía yo antes el ocultar y el mostrar un buen paisajista realza las partes más bellas de la casa oculta las más funcionales que a veces no son bonitas va a dejar entrar la luz donde debe dejarla la sombra donde hace el calor y despejarán invierno y cubrirán verano o sea que son muchos elementos los que configuran una casa muchos expertos para llenar una casa yo lo del paisajismo que no era una cosa que había prestado mucha atención en mi vida he tenido la suerte de conocer a varios algunos muy buenos y he visto obras y es fascinante lo que pueden hacer por una casuca de 80 metros en un barrio en una esquina pues si haces con esos tres árboles esos muros verdes esos arriates que suene el agua en un rincón cambia la vida y eso lo sabían muy bien los árabes sabían muy bien lo que era ajardinar y decorar el exterior y bueno pues esa es otra eso sí que podemos decir que es una tendencia que solo lo da la cultura y el nivel cuando un país ha podido hacer la casa básica y ha podido dar lo que la constitución dice a todos que no llega a todos que es la casa pues eso ya digamos que es el lujo añadido de culturalmente añadir algo verde y lo verde puede hacer puede hacer paredes suelos techos puede construir otra nueva casa solo con elementos vivos y es un reto porque el paisajista además es una cosa que a mí me parece muy difícil que construye el futuro o sea cuando un arquitecto hace una obra aquí cierra aquí abre aquí remata aquí termina aquí bueno tiene unos materiales que tienen una una función y una vida y el paisajista proyecta que dentro de ocho años esa rama va a quedar por aquí dentro de dos veranos esta planta dará flor en verano que es cuando le da aquí el sol y luego no no pero este árbol que es muy chico no pero no puede ser mayor porque si no no vería usted el mar es impresionante como tienen que jugar con el futuro y a mí me parece apasionante pero me parece igual de apasionante las cuatro macetas que se ponen aquí y en Sevilla delante de un alfeizar de un balcón que te está tamizando toda esa luz que te mataría el suelo y te daría un calor horroroso estamos construyendo ahí una bueno estamos dándole un sentido muy potente a lo que queremos de esa ventana que queremos ver si la flor es bajita o es más alta porque tenemos un vecino que ojalá se lo llevara el viento y no podemos quitarnos de encima y le ponemos bueno pues cuántas araucarias de estas y cuántas jacardaitas cuántas pequeñeces se han vendido para no ver al vecino del acosado pues bueno pues hay pequeños recursos desde la maceta hasta un muro verde que nos pueden hacer la vida la vida mejor y eso aquí se valora mucho y se nota y en el sur también yo creo que ahí no hace falta no es cuestión ya de dinero ni como decía Blanca cada uno es un arquitecto final de su espacio y el hecho de poner una flor cortada dentro y una planta afuera nos está dando una calidad ya nos está dando mucho esa es la virtud que tiene el objeto o poder acceder a elementos que nos cambien las casas con muy poca cosa antes hablaba Blanca de la aceptación popular de la aceptación por parte de la gente de la casa evolucionada de los cambios de los nuevos espacios en función de los nuevos comportamientos también y de la manera de disfrutar un espacio reducido incluso antes en uno de estos ensayos generales pues hablaba Blanca también de un proyecto de casa para alquiler en Barcelona que son muy pocos metros y me parece interesante recordar son 100 apartamentos para jóvenes en alquiler y son de protección pero de protección oficial pero para alquiler entonces están enfrente de Montjuic en la zona franca que es la zona que están ahora remodelando en todo Barcelona entonces como son pisos bastante pequeños del orden de 45 metros cuadrados lo que hemos hecho ha sido dejarlos totalmente diáfanos y lo que hemos hecho ha sido darles un poco más de altura de la convencional la convencional puede estar en torno a los 255-260 entonces les hemos dado 3 metros 20 y hemos hecho que el ventanal que corresponde a cada 40 metros cuadrados que es un ventanal amplio tiene 6 metros 80 y los 320 entero es un ventanal acristalado por delante del acristalamiento hay un sistema de lamas verticales de pala ancha para protegerse del sol y ahora una de las cosas que estamos trabajando es que esas palas se conviertan en paneles fotovoltaicos la llamamos la lama girasol es una cosa que hemos ingeniado y que estamos viendo a ver si la ponemos en marcha es para que al mismo tiempo que te proteges del sol captes la energía y tengas como una especie de huerto delante de tu casa un huerto de energía fotovoltaica bueno el caso es que tú tienes ese gran ventanal y tienes un poco más de altura con lo cual los 40 metros cuadrados se convierten en un espacio que disfrutas como bastante más amplio de lo que uno podría decir que miseria 40 y tantos metros cuadrados cuando lo dejas diáfano cuando además tienes más altura y cuando tienes un acristalamiento generoso pues disfrutas más de ese espacio o sea que también todos esos elementos hacen que al final aquellos yo creo que mal vendidos y tan denostados pisos mini pisos que se sacaron hace tiempo por la ministra Trujillo si mal no recuerdo pero yo creo que no se contaron bien porque realmente todos podemos defender que el que una persona cuando se va de casa de sus padres acceda a un piso de estos alquilado por un tiempo en el que a lo mejor todavía no ha establecido una relación familiar y tenga esa opción y esté pagando poco dinero porque son pisos pequeños y son alquilados y son protegidos es una excelente opción había más interés en estarse con la ministra que en explicar ese proyecto que era bastante razonable pero antes bueno quería decir que así como se ha afectado en fin la evolución de la casa y la adaptación yo creo que se ha producido también un cambio en la decoración y en el mobiliario muy grande aquí por ejemplo en Canarias cuando yo era pequeño la gente no se casaba las parejas no se casaban mientras no tuvieran el juego cuarto y la lámpara el juego cuarto que es una expresión muy nuestra el juego cuarto es la cama las dos mesas de noche el comodín el armario aquello era prototípico si no tenían el juego cuarto no había llegado la hora de casarse bueno hoy hoy basta con tener otro mundo y otro espacio no esto es lo que hoy basta con las ganas de jugar porque hoy se va a vivir uno con alguien que por supuesto no ya sin casarse sino ni siquiera pensando que va a vivir para mucho tiempo para que toda la vida es que en verdad también toda la vida toda la vida te da mucha pena todo hasta casarte porque claro toda la vida la vida hay que hacer muchas cosas y ahora los chicos los más jóvenes nuestros hijos tienen la o nuestros amigos tienen la enorme ventaja de poder seguir a vivir con alguien solo por el juego por el hecho de jugar a veces se juega demasiado pero bueno esto es de lo que se trata las tendencias han cambiado tanto 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 que bueno que ya no solo no hace falta el juego cuarto que me encanta esto sino que no hace falta ni la cama ahora que se van a vivir juntos y todos con amigas y dices bueno no tengo la cama me compro un futón lo tiro en el suelo y tiro millas hasta que encuentre pal somier o yo que sé o se inventan los sofás pero son sofás camas y para qué una cama pues ya tenemos el sofá y no hay ni que levantarse o sea que me parece que eso es verdad que las casas han dado una vuelta que es apasionante tú entras en la casa de unos jóvenes y como vivan cuatro no sabes dónde entras este es el comedor es el dormitorio será la cocina aquí estudian porque es bueno no tenemos más que ver sobre gustos no hay nada escrito es decir no hay no hay nada más escrito que de gustos gran hermano esa casa dice ¿qué es eso? pues a veces cuando están todos allí manga por hombro pues no hay espacios ni hay límites ni hay es un follón bueno pues las casas sí que se han cambiado mucho aunque evolucionan tanto con nosotros que la casa que nos gusta con 25 con 27 si alguno tiene la potra de que alguien se le vaya de casa con 25 es posible que a los 30 ya no le gusten en 5 años y no porque tenga más dinero o porque tenga porque su perspectiva de la vida ha cambiado y entonces yo misma le decía antes a mí que me gusta este tema es de formación profesional y yo hay días que entrando en casa hay una ventana enfrente de la puerta yo digo ahora tiraría todo por la ventana tiraría este sofá que ya no puedo más este tal y ahora hacía y lo tiraba nos cansamos de las cosas afortunadamente las tendencias tienen mucho que ver con la moda y tienen que ver con movimientos sociales con migratorios con mezcla de razas y culturas que nunca hemos estado afortunadamente más mezclados y entonces dice los movimientos de vanguardia artísticos al final acaban mucho en las casas y luego la democratización de que podamos comprarnos un sofá estupendo porque puede aguantar dos, tres años cuatro años donde se sienten todos los días y que cueste trescientos cuatrocientos euros que los hay o quinientos porque y eso es muy sano es muy sano y hace que las tendencias cambien muy rápidamente porque se puede tirar el sofá pasados cinco años no pasa nada se ha puesto feo si estamos hasta el moño pues lo tiramos y mesitas por dos mil presentes no, no, perdona mesitas por veinte euros o sea Ikea y otros muchos Ikeas mesitas para poner la tele dieciocho euros bueno pues está muy bien pero en fin esto de las tendencias es muy divertido porque hay para todos para todas las formas de vida porque no podemos olvidar lo que decíamos al principio que la casa somos nosotros es nuestro reflejo pero soñando con la casa que queremos que no sé si es la que tenemos pero pero bueno le podemos aplicar cosas y es que pues alguna tendencia por ejemplo que está ahí últimamente que se lleva mucho y tendrá que ver con la personalidad de cada uno ha vuelto y no se acababa de ir el Art Deco que es el movimiento que sustituye al recargado modernismo de principios de siglo y que tiene su eclosión en la en la feria de París del 25 que tenía que ver con la vida aquella de los felices 20 30 era una época muy social muy de diversión si hemos visto todos películas aquellas de los años 40 de Hollywood donde parece que se volvía del teatro y solo se comía pollo frío y champán bueno pues no es eso la vida de hoy pero ese gusto por el mueble de madera noble sea falsa o no pero bueno lo ideal es que tenga alguna pieza antigua pero son los muebles bares de la época los cristales de Murano muy lisos y muy gordos bueno pues el blanco y el negro todas las formas geométricas la escuela Van Haus fue la que marcó mucho esta época esto ha vuelto mucho y es mueble muy racional muy moderno sigue siendo muy moderno pero esto se bueno hay una pieza que son los sofás los sillones de madera ancha con muy confortables tapicerías que tienen un toque de leopardo de cebra eran casas muy para como muy sofisticadas pues un toque de eso con toques mucho más modernos y más limpios es una de las tendencias que sin haberse ido vuelve y vuelve unida se mira mucho hacia atrás también en decoración hacia los muebles nórdicos de los años 60 50 que son muebles mucho más modernos mucho más arquitectónicos si se quiere mucho más funcionales muy en maderas claras que son las que predominan en los países Suecia o Noruega donde viene todo este movimiento y todo esto se combina con esos muebles de Ikea con el que tenemos de una abuela el mueble las casas se mezclan mucho ya no hay casas iguales y puede mezclarse y no tener miedo a mezclar pues ese mueble que hemos heredado de nuestra abuela que era una cama que nos divertía o una lámpara que era una demencia pero a nosotras nos gusta porque era de ella y con ese bueno pues con esas mesas blancas que están ahí y que metemos la mezcla se puede hacer siempre que no sea agobiante siempre que nos encontremos a gusto en ella y bueno otra de las cosas que viene mucho y que desde luego para gente que busque la paz y que busque tenga espíritu sereno o lo busque el blanco sobre blanco sobre blanco vuelve las paredes blancas durante mucho tiempo el amarillo y el salmón nos comió la casa y nos comió la vida también un poco porque mira que hubo pero bueno aparte de los gustos que las casas pueden ser muy cómodas y muy confortables en colores melocotón el blanco es otra de las cosas que llega para quedarse en toda la casa con puertas blancas agranda mucho el espacio ayuda mucho a que la casa sea serena y alargue el suelo los suelos de cemento pulido cemento que antes era lo que tenían las industrias con algún elemento industrial en fin hay mucha cosa ahí donde meterse y si alguno les divierte o les interesa me preguntáis y encantados en que sigamos por ahí para qué poder hacer para tener la casa que tenemos el suelo de cemento puede sustituir a tanto mármol que nos ha traído la abundancia para respaldar y matar y a tanto terrazo y a tanto terrazo bueno pues el espacio realmente en este tiempo siempre fue un bien preciado pero en este tiempo más tú has hablado de eso en el sentido de dar algunos algunos ejemplos yo pensando en vuestro proyecto de estas casas de alquiler de Barcelona en un espacio tan limitado en el que cuenta mucho la altura claro el detalle de la altura impide la sensación de jaula ya es quiero decirte que los espacios quiero decirte naturalmente deduzco que los espacios realmente según como sean utilizados son otros hay un amigo escritor que se levanta a las 5 de la mañana a las 6 está escribiendo y se levanta a las 12 y dice que esas horas entre las 6 de la mañana y las 12 no son 6 horas iguales en todo el día efectivamente el tiempo también es otro en la noche o en estas horas o en las horas primeras de la mañana del mismo modo que el tiempo es otro según como se administre desde luego el espacio es otro según el uso que se haga que se haga de él y la maravilla contamos con ello por ejemplo aquí tenéis un sol maravilloso y lo tenéis casi siempre pero claro es que damos por sentado cosas que son maravillosas y es que el sol cambia cada instante y entonces eso hace que el espacio cambie cada instante si trabajamos con el sol si trabajamos con la posibilidad de que el sol cambia las condiciones del espacio por eso el escritor que a lo mejor está escribiendo al amanecer cuando un rayo se cuela por una esquina y se sienta ahí a escribir es radicalmente distinto ese momento que el momento en el que ya el sol ha pasado de largo y la casa ha quedado en una condición de luz más homogénea donde ya no entra la radiación directa y el espacio es otro y se perciben la administración de la luz tiene mucho que ver con la administración del espacio por supuesto o sea de hecho una de las definiciones más famosas de la arquitectura que dio Le Corbusier Le Corbusier es el gran arquitecto moderno del siglo XX él dijo que la arquitectura es el juego magnífico de los volúmenes bajo la luz realmente la luz solar es la que nosotros es nuestro instrumento más valioso para realidad crear formas y para crear espacios habitables porque es un instrumento valiosísimo que genera el espacio y lo transforma constantemente y saberlo usar es una de las condiciones primeras para poder hacer espacio entre las etiquetas estúpidas que nos aporta con frecuencia la modernidad yo tengo por una de ellas lo de viviendas inteligentes no sé realmente qué es una vivienda inteligente bueno se habla de edificios inteligentes cuando tienen todo ese tipo de tripas llenas de posibilidades pero son tripas tecnológicas se habla de edificios inteligentes en este sentido es un poco si habéis visto esas películas de Jack Stati de los gadgets de mil aparatos que se te vuelven vuelven contra ti y empiezan como a complicarte la vida tenéis un poco también la caricatura de lo que puede ser un edificio inteligente que a veces es como un edificio complicado y demasiado dijéramos demasiada tecnología para lo que se necesita evidentemente en una casa todo esto de la domótica y muchos detectores y muchos encendidos y apagados según la hora y según para la seguridad yo creo que es mucha parafernalia que forma parte de un momento en el que a lo mejor esas posibilidades están pero luego también uno poco a poco incluso la gente que ha instalado estas cosas deja de usarlas o sea que yo creo que en realidad la casa la tecnología puedes llegar a vivir para ellas pendiente de un manual toda la vida yo creo que a todos nos pasa que un cachivache tecnológico de estos a lo mejor si te ayuda para vivir lo sigues usando y si no lo dejas en un rincón y cuantos cachivaches se van quedando en los rincones pero te acechan si te acechan se disparan son peligrosos oye y la vivienda sostenible esto si que es importante esto es importantísimo eso si lo entiendo si o sea simplemente vuelve a ser el sentido común lo que hablábamos antes cuando nos preguntaban por el Feng Shui que es esta dijéramos filosofía oriental que quiere como condicionar y de alguna manera dar pautas de cómo se debe hacer una casa bueno la vivienda sostenible es aquella vivienda que no despilfarra y que se aprovecha de aquello que la naturaleza te da por ejemplo si el sol calienta utiliza el sol cuando lo necesites para calentar la casa si en realidad la sombra enfría y el viento enfría utilízalo haz una casa bien ventilada o que se pueda bien ventilar y que se pueda sombrear aquí la arquitectura canaria es muy sabia en esto es muy sabia porque yo desde luego creo que no se tiene que usar aire acondicionado a lo mejor me decís lo contrario pero creo que en canarias no hay que usar aire acondicionado porque tenéis el mejor aire acondicionado que existe que son los alisios bueno la calefacción si no digas aire acondicionado para el frío porque es verdad que yo sé que hay zonas donde hay que usar calefacción aquí en Tenerife en otras islas a lo mejor no en la laguna yo me hielo pero como estás en canarias pues las sábanas están mojadas pero no pasa nada porque estamos en canarias pero claro en la vivienda sostenible es la vivienda bien orientada la vivienda que no despilfarra materiales que no despilfarra energía que sabe aprovecharse de la buena orientación que sabe que también es sensata en el uso de los materiales ha habido mucho despilfarro por ejemplo hay mucho despilfarro también en somos capaces de mover la tierra de un lado para otro consumiendo camiones que cogen y que quitan y que ponen y luego vuelven a coger a quitar y a poner esto en las ciudades lo hacemos todo el rato sin parar cogemos tierra pero toneladas y toneladas de tierra y las llevamos de un lado para otro luego del otro lado para otro luego para otro y quien dice camiones moviendo tierras para hacer cimentaciones para mover de uno para otro dice pues fachadas por ejemplo que tienen cinco capas una que bueno no todas son necesarias o sea muchas veces es una especie de derroche de añadido de añadido y de añadido y la vivienda sostenible tiene todo el sentido porque hay mucho derroche energético en la arquitectura en la construcción en los materiales y en el uso luego también de la arquitectura en el uso porque consumimos a lo mejor más energía del que deberíamos consumir dices mi casa está mal orientada y consumo más que si estuviera bien orientada a mí no me ocurre como a Lola esos arrebatos de querer tirarlo todo por la ventana y por lo nuevo pero sí por la noche cuando tengo tiempo y no me duermo ideo casas ideo espacios y tal todos tenemos podemos tener un ideal de espacio para decorar o para construir por dentro o por fuera en el caso en el caso tuyo y luego le hago la misma pregunta a Lola si tuviera la posibilidad de decorar un espacio hoy decía refiriéndose al hotel en el que estamos yo ya tengo en la cabeza cómo arreglaría esto es que llevo a las casas llevo a los sitios y hago mi mundo la entiendo porque a mí me pasa me pasa lo mismo sustituyo imaginariamente decoraciones que no me gustan y que no me concierne estoy allí y tal pero mientras estoy allí prefiero imaginarme otra decoración ante el horror bueno como arquitecto realmente qué proyecto sería tu proyecto deseado tu proyecto ideal que exista ya o que yo imagine que pudiera hacer o que tú imagines y que si este sería un proyecto público te gusta más un espacio público donde la gente se encuentre o te gusta más sencillamente la casa ¿qué sería lo ideal para ti? un conjunto de viviendas o un auditorio o un polideportivo o un cementerio sabes lo que es muy bonito que haya distintos retos distintas ocasiones yo empecé mi vida profesional de las primeras cosas que hice fue un centro penitenciario el de Jaén ese lo hice fue el primer centro penitenciario que se hacía de una manera moderna porque hasta ese momento todas las cárceles centro penitenciarios eran panópticos eran las cárceles antiguas estas que tenían un punto central y le salían brazos entonces en aquella época hicimos una investigación nos encargaron una investigación y es una cárcel por módulos entonces fue un reto pensar una cárcel que la verdad es que al final cuando la terminaron pues los casi casi que nos dijeron que nos habíamos equivocado completamente porque habíamos hecho una cárcel que parecía un colegio mayor porque tenía por eso llevaron ahí al marido de la Pantoja a eso no tengo la menor idea creo que lo llevaron a la cárcel de Jaén no tengo la menor idea ¿cómo se llama este hombre? el de el alcalde de Marrella sí, sí, sí que estuvo ahí porque ha estado saliendo a lo mejor lo querían meter en un colegio no sé cómo se llamaba pero lo querían meter seguramente en un colegio mayor bueno realmente a partir de eso fue en los años 80 con la nueva ley de régimen penitenciario a partir de entonces las cárceles son así son elementos modulares con luz natural por todas partes no son esas mazmorras que eran antes las cárceles decimonónicas o sea que pero fue muy bonito el reto luego también pues por ejemplo he hecho un faro el faro de nules es un reto he hecho un ayuntamiento he hecho restauración de edificios he hecho a mí lo que me gustaría siempre serían retos nuevos ¿sabes? o sea que yo en realidad cualquier proyecto que sea un reto y que sea pues una investigación porque siempre nos planteamos un encargo como una investigación como un trabajo de reflexión y de bueno de dijéramos de apuesta por aportar algo por investigar y proponer algo y cualquier me interesaría ¿te gusta trabajar en equipo? me comentabas esta mañana normalmente trabajamos en equipo claro trabajamos con ingenieros trabajamos con colaboradores trabajamos pues como dice Lola trabajamos con paisajistas trabajamos con colaboradores como Lola o sea el trabajo de la arquitectura es un trabajo de equipo donde el cliente es importantísimo el cliente es protagonista sea un ayuntamiento que está haciendo una promoción de vivienda social sea un particular sea el ministerio de obras públicas que te encarga un faro cualquier cliente es importantísimo porque sin el perfil del cliente es muy difícil hacer un trabajo acertado es muy importante el que construye el edificio la empresa constructora a la que tú le dices lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo forma parte de ese equipo de trabajo al final yo cuando terminamos una obra lo celebramos un equipo muy grande y todos nos apuntamos una medalla todos y somos muchísimos y eso es un poco también esa sensación de que bueno pues entre todos se puede hacer las cosas mucho mejor que a título individual yo creo que el pecado de muchos arquitectos es que trabajan a título personal ni sin contar demasiado con todos los elementos que en realidad participan en una historia tienen fama de narcisos yo no creo que lo sean yo creo que sí que tenemos muchas taras lo he dicho antes los arquitectos tenemos bastantes taras y una de nuestras taras es que tenemos un narcisismo que es pecaminoso y es verdad es verdad es verdad y tu espacio ideal el espacio que te gustaría decorar como no soy profesional no eres profesional pero tiene la cabeza de la arquitectura digamos que mi deformación profesional es más la decoración la moda tal pues mi espacio ideado y soñado siempre es una casa claro siempre es una casa he tenido la suerte que sin dedicarme profesionalmente al interiorismo sino al periodismo de decoración amigos hijos y mi propia afición me ha hecho que he montado el otro día lo contaba digo pues seguro que hay gente que no ha hecho tantas pero mi espacio siempre es una casa siempre y además es desde desde pequeña ya decíamos antes me preguntaba una periodista la casa es tan esencial tan vital que de pequeños jugamos a las casitas y los y montamos espacios propios mi casa de pequeña era que en mi casa desaparecían todos los manteles las toallas vaciaba cajones y me ponía contra una pared y con un palo sujetaba con otro palo sujetaba un mantel lo ponía de alfombra el otro de techo las toallas de paredes un horror para mi madre pero mi espacio siempre es una casa y siempre es pero siempre es el espacio cuando digo que quiero tirar cosas por la ventana que lo haría tranquilamente porque no soy muy apegada a las cosas me gustan pero no soy apegada porque soy apegada al espacio yo creo que la riqueza es el espacio y no una casa de 500 metros que esa es la super riqueza que con esa no contamos el espacio es más al final es más gratificante que muchas pequeñas cosas que tenemos sobre las mesas y por las paredes y de las butacas que a veces ni nos damos cuenta que llevamos viendo con esa librería con libros y que hemos ido poniendo cosas y una mesa que no nos sirve ya y nos agobia a veces tirar o guardar o regalar a otros amigos una pequeña cosa es un espacio que hemos conseguido y nos va a servir además para volver a soñar ese espacio para rediseñar ese trozo de vida que ya no forma parte de nosotros ya no anda con nosotros las casas tienen que andar con nosotros como decía Blanca antes y nuestra vida cambia mucho no tener miedo a veces a guardar si tenemos un traster o una casa en el campo que tenga un sitio o regalar o quitar quitar cosas veremos más casa y veremos más espacio para poder pensar en si realmente ese espacio necesita algo ahí o solo necesitamos la perspectiva de verdad que el espacio es un lujo da igual en esos 45 metros que Blanca está construyendo para 100 afortunados que menudo chollo tener un alquiler barato con un piso de 3 metros 10 de techo que ya lo quisiera yo en Montjuic y que a lo mejor les parece pequeño bueno pues a quien le parezcas un cretino porque es un magnífico espacio para una persona o para una parejita pues realmente esa casa es muy grande ese espacio bien tratado es muy grande si ese espacio no se hiper llena de innecesarias cosas que a lo mejor ni nos gustan pues tendremos una casa de 90 metros de 100 metros que son las casas medias hombre si vamos a vivir 8 evidentemente que estaremos muy apretados pues cuantos más seamos y menos innecesarias objetos tengamos más más nos va a arreglar la casa pero si yo soy de las que llego y este salón pues normalmente pero porque estoy deformada de cabeza profesional que a lo mejor la casa me parece preciosa y cualquier casa me gustan todas pues diría no yo esto este sofá yo voy al hotel a cualquier hotel y redecoro inmediatamente la habitación pero no lo puedo evitar lo he hecho con 17 y es que si la colcha no me gusta inmediatamente quito la colcha la meto en un cajón y pido más cojines blancos y dos almohadas más entonces tapo el cabecero con cojines con almohadas a mí me ha crecido esa pared ya aparece en un hotel y le teme solo pido cojines o algo así las lámparas pues las echo más hacia allá o más hacia acá para que me iluminen ese rincón mejor en los sillones los pego a la pared para que no me hago bien al pasar meto si la silla es atroz y no me deja andar la meto en el armario yo redecoro no lo puedo evitar y normalmente busco siempre más espacio más relax más paz más luz una habitación con luz ha crecido el doble la casa cuando busquen una casa al margen de los metros que son muy importantes si están mirando quédense con la que más luz tenga esa casa tiene más metros esa casa es más grande que la que es oscura aunque la que sea oscura tenga un poco más de metro si encuentran una casa y van a buscar con mucho pasillo a menos que tenga un niño hiperactivo que haya que meterlo en un triciclo para arriba y para abajo cojan la que no tiene tanto pasillo y a lo mejor tiene una habitación más grande hay casas y la que tiene techo más bajo y tiene menos metros como decía la que hay un poco más de techo y un tabique menos esa casa será más grande si está un piso más arriba y pueden ver más y le entra el sol de atardecer esa casa le ofrecerá mejores gatos le ofrecerá mejor luz si tiene una terraza por pequeña que sea que dé a un sitio que no tenga mucho ruido y que sea agradable cójanla porque ahí podrán poner un salón de verano porque podrán poner una mesita pequeña de las de Ikea que valen 25 euros dos sillas que se pliegan detrás de la mesa montarán un mantel de hilo o de algodón y pondrán una vela con agua en verano y pondrán dos platos blancos y bueno y una lucecita y seguro que ahí habrán encontrado un comedor de verano los metros no son los metros los metros engañan mucho y hay que mirar con otros ojos a veces las casas bueno vamos a acabar una última pregunta es un poco persona en el sentido de que a mí no me gustan las casas niñas chicas quiero decir las casas a estrenar me gustan las casas con biografía y las casas que he tenido siempre pues han sido casas restauradas casas con fantasma dentro ya luego los ahuyento yo como sea y hay por parte de los arquitectos también tú ves arquitectos notables que hacen casas modernísimas pero luego para vivir se restauran un caserón calatrava vive en una casa vieja de Valencia restaurada con un escudo supuestamente nobiliario encima de manera que y esto se da mucho hay otros arquitectos notables ahora que han seguido el mismo camino la casa restaurada mientras a lo mejor a un historiador de Sevilla le hicieron una casa un amigo arquitecto y se le mató el perro porque se le cayó por el hueco de la escalera muy creativo muy luminosa la casa y tal pero hay que tener cuidado con los arquitectos la combinación tradición modernidad quiero decir la recuperación de otros espacios donde ya te dan la pauta eso es yo creo que es maravilloso también especialmente atractivo porque hay logros maravillosos de combinación de modernidad no restauraciones interiores en las que se quiere recrear a modo de pastiche lo que ya no existe o no vale sino combinar elementos de decoración antiguos y modernos que lo han hecho muy bien los italianos y otros pero hombre es que cuando dijéramos esas casas que tenían esos muros de un tamaño considerable ahora cuando ves esa especie de fachadas de papel finas y tal pues a quien no le gusta esa condición como también de muro grueso que te da como una especie de piel de elefante frente al mundo exterior las inclemencias y tal el tema del pasillo el tema de la profundidad de la casa es un tema apasionante las casas profundas esas casas que van teniendo como estratos de dentro a fuera que vas yendo del mundo más exterior al mundo más privado y terminas aquí al final en la alcoba aquella que está al final pues son las casas antiguas o esos suelos que crujen que tienen como vida o al final los techos altos donde están también son en las casas antiguas o sea que hay muchas cosas que no podemos tenerlas en las casas modernas porque ya la masa cuesta mucho la masa de muros gruesos y la materia se va cada vez afilando y haciendo laminando cada vez más fino como el jamón de llor cada vez más fino más fino en fin las condiciones higiénicas que nos impone hoy en día la vivienda pues ya esas casas profundas pues no existen y tantos otros elementos que realmente pertenecían a un mundo de casas antiguas que nos sigue gustando muchísimo pero que parece que no son fácilmente trasladables a las casas modernas y por eso a mí me encantaría dar la palabra en el espacio de ellos sí ya lo vamos a dar una curiosidad sencillamente la arquitectura contemporánea es más de autor es más arquitectura de autor que en otro tiempo quiero decir que había en otro tiempo había tendencia sí es más anónima los arquitectos seguían un mismo estilo y conseguían esas calles donde ves edificios de una época determinada sí o sea hubo un tiempo en que se hablaban de tipologías y entonces había una tipología y se repetía igual que había una tipología para los palacios o había una tipología para las iglesias jesuíticas o había una tipología para las viviendas de los ensanches esto no es contemporáneo entonces no dijéramos que ahora la tipología o esa especie de anonimato se produce cuando le dan a la maquinita de reproducir no hay más que ir a la periferia de cualquier ciudad española para ver lo que es el anonimato en el mal sentido todos los edificios son igual porque le dan a la máquina de producir y se hacen viviendas y edificios de viviendas todos iguales y la verdad es que muchas veces pues sin pensarlo adornados por los aparatos de aire acondicionado también pero luego también están las piezas de autor que a lo mejor pues relumbran más de la cuenta o sea que también forma parte de la contradicción del mundo que vivimos vamos a entendernos a organizar el coloquio en el sentido que levanten por favor la mano con antelación para que uno de los micrófonos esté ya dispuesto en el sitio en el momento en que la respuesta termina que no estemos esperando que no estén ustedes esperando para hablar a que llegue la señorita con el micrófono entonces si levantan varios pues ya sabemos no solo el primero sino el segundo y lo doy por supuesto que todos tienen muchísimas ganas de hablar por lo menos uno a ver a ver quién quién es el primero o la primera uno por lo menos este señor pues sería esta noche la primera vez este señor ha levantado bueno luego se va animando la cosa y el segundo para que el micrófono esté preparado bueno por ahora hay uno bueno pues mira ahí hay una persona ah ya pues bien es muy sencilla cómo podríamos eliminar o sustituir sin dejar de que fuera eficaz los cubos de las basuras en las ciudades y de los residuos que producimos en una ciudad tan importante para el nivel turístico como Santa Cruz de Tenerife es una cosa que resalta sobremanera tenemos unos árboles muy bonitos laureles de indias jacaranda y de vez en cuando te encuentras allí los cubos de basura en medio los containers hay ciudades que han implantado ya el sistema de basura por subterráneo entonces hay unas embocaduras por las que se echa la basura y hay todo un sistema subterráneo por el que circulan esas basuras con un es un sistema de presurización de tal manera que succiona bueno dijéramos que es un gasto bastante importante para la ciudad y seguramente también tendrá sus dificultades y sus elementos perniciosos yo no sé cómo siempre esos elementos que están un poco ahí en ese subsuelo siempre me hace pensar en los nidos de ratas porque en el fondo por mucho que sean sistemas mucho más higiénicos que las antiguas alcantarillas y lo que se quiera no dejan de ser algo que no está a la vista y por tanto lo que pasa ahí es casi casi como un poco queda un poco en el anonimato pero existen sistemas otro problema distinto es que hacemos con las montañas de basuras que generamos ahora se está hablando hoy en prensa me parece o ayer yo leí que se vuelve a hablar de incinerar más las basuras pero incinerar basuras quemar basuras es producir CO2 y es contaminar mucho entonces toda la tendencia última que ha sido bueno las montañas las podemos ir cubriendo y además producen metano que es energía que se puede utilizar etcétera en Madrid tenemos varias montañas gigantescas de basura cubiertas y hechas jardines pero también llega un momento que hasta donde las montañas el problema cuando uno compra cualquier cosa en la calle y le dan un envoltorio que es tan grande como lo que compra debería casi como devolverlo igual cuando vas a la farmacia y te dan una bolsa de plástico más grande que lo que compras o sea estamos generando una cantidad de basura que deberíamos no sé yo creo que deberíamos también nosotros como consumidores empezar a ponerle coto a eso sí por favor sí hola buenas noches mi pregunta es un poco personalizada yo vivo aquí en Santa Cruz más bien hacia lo alto vivo en un piso y desde él me veo por un gran ventanal salir el sol todos los días por el horizonte yo quiero cambiar todo lo que está dentro de mi casa que ya lleva conmigo más de 30 años pero lo que estaba diciendo estoy muy apegada a todo a cada mueble a cada objeto a cada rincón a cada figurita a cada cosa entonces yo quiero cambiar un día digo bueno venga hoy lo cambio todo digo no pero cómo voy a tirar esto cómo voy a quitar esto cómo podría hacerlo todo de un tirón o poco a poco bueno a ver por alusiones creo ve como su casa es el reflejo de usted no solo no quiere tirar sus figuritas sino le pasará lo mismo con otras con otras determinaciones pues hombre hay varias curas la radical no está mal pero hay que tener mucho valor y parece ser que a usted le gustan mucho sus cosas entonces pruebe pruebe con un trocito pequeño pruebe a un estante de los de la biblioteca por ejemplo o a una mesa que esté cargada pruebe a despejar esa mesa no lo tire cójalo en una bolsa guárdelo guárdelo en un armario no está mal porque sigue teniendo lo que quiere pero también tiene el espacio que busca piense a ver qué le ocurre mire unos días a ver qué le pasa verá cómo no le pasa nada pero vamos si usted echa mucho de menos vuelva a sacar las figuritas porque si ha conseguido vivir sin ella cómodamente avance avance por el sillón avance por el sofá avance por la mesa y cambie la casa y disfrute de su sol ese no lo cambie nunca perdonen pero son ustedes unas despegadas a mi me gustan son muy despegadas a mi me gustan los objetos perdona yo quiero mucho mis cosas este arrebato es que ella quiere cambiar sus cosas quiere estrenar espacio quiere pero le gustan sus cosas haga un mix despéguese de algunas conserve otras porque ni todas tendrá que tirar ni todas tendrá que conservar hay que ver el sol yo estoy preocupado por morirme y dejar mis cosas aquí con lo que me gusta y aquí todo el mundo tirando por la ventana se tienen que conservar cosas pero no todas las cosas importan tanto importamos mucho más nosotros y el sol sí hola buenas bueno lo mío más que una pregunta era quizás una reflexión antes se hablaba de de la casa que tenemos la casa que queremos y yo también metería la casa que necesitamos en relación a quizás la cultura arquitectónica de la gente del pueblo y tal y como como porque por ejemplo a mí siempre me han enseñado cuando estudiaba y tal cómo eran las cosas cómo funcionaban las cosas pero quizás nunca me enseñaron cómo funcionaba la ciudad y cómo se vive la ciudad entonces esa cultura de ciudad me parece que es lo que falta desde un principio y que es lo que debería implantarse en la gente y cómo vivir por ejemplo una casa el concepto de de la casa para toda la vida la casa la casa que realmente te hace falta para qué quieres una casa desde los 25 hasta los 70 años la misma casa un poco lo que hablábamos de la flexibilidad y tal bueno era simplemente esa reflexión y el tema este de la cultura la cultura es como se vive una ciudad y bueno si hablaban ustedes ahora mejor tú me suenas que eres un poco arquitecto o no se te nota es curioso es curioso yo no sé que nos calamos nos calamos pero bueno lo de cultura cultura como has dicho cultura arquitectónica tenemos como latiguillos de esos como los médicos cuando dicen también cosas bueno no o sea yo creo fíjate comentábamos antes que la verdad es que los medios han hecho mucho porque la gente los ciudadanos hablemos de arquitectura no solamente los arquitectos los ciudadanos hablen de arquitectura yo creo que hace yo me acuerdo cuando Babelia empezó con una página de arquitectura era la primera vez que en un periódico una página se dedicaba todas las semanas a arquitectura y la verdad es que dijimos que bien porque dijéramos que la arquitectura si la pintura y la poesía es materia para todos como no va a ser también la arquitectura materia para todos si sufrimos y vivimos las ciudades si sufrimos y vivimos los edificios entonces efectivamente yo creo que es determinante es fundamental que se despierte y que se que haya ese interés y ese conocimiento de lo que es la ciudad de lo que es el edificio la arquitectura la casa y que igual que todos hemos ido como entrando en el mundo del arte por ejemplo porque nos parece que todo el mundo ahora mismo es normal que vaya a exposiciones o que se interese por tal exposición o por tal otro acto cultural no era tan normal si lo pensamos hace 20 años o 30 años y entonces el hecho de que la gente se interese por la arquitectura pueda conocer y saber más para poder opinar más es importantísimo y yo creo que efectivamente en los medios ahora mismo hay más opinión y hay más conocimiento información de lo que es la ciudad y lo que es la arquitectura en general y creo que tendría que haber más es verdad yo creo que tendría que haber más y yo abundo un poco en lo que decías tú sabemos vivir muy mal las ciudades tratamos muy mal a nuestras ciudades no hemos aprendido a convivir lo que la ciudad nos da a veces el problema de las basuras es terrible yo creo que es una lacra pero la lacra somos nosotros que la generamos porque debíamos como dice Blanca yo rechazo por sistema las bolsas de plástico innecesarias que se empeñan en darte los comercios que además les cuesta dinero con la ciudad vivimos mal porque la disfrutamos porque una ciudad da mucho pero a la vez la maltratamos maltratamos los edificios a mí hay algo que me gusta muchísimo el arte espontáneo y el arte efímero e incluso los grafitis lo que no me gusta es el grafiti en la puerta del siglo XIX de madera con tachones que Madrid está arrasada la propiedad privada primero porque es propiedad privada y segundo porque es bien común y se están arrasando las ciudades cuando se bebe se bebe en la calle se come en la calle se hace todo en la calle pero es un maltrato a la ciudad no creo que sea una buena comunicación de vida con la arquitectura de la ciudad que yo creo que nos da mucho los edificios nos aportan mucho ese paso intermedio entre nuestra casa y la calle y tenemos que aprender a convivir con la ciudad de una forma más racional quizá porque haga falta más información sobre arquitectura y sobre lo que lo que puede quitar de agresividad una arquitectura que no está destruida la sociedad se convierte muy agresiva porque hacemos con nuestros destrozos cotidianos la ciudad es mucho más dura de lo que ya es señora buenas noches en Canarias tuvimos afortunadamente un gran ejemplo de lo que es hacer la arquitectura preservar la arquitectura fue César Manrique un grandísimo artista en Lanzarote yo recuerdo soy de la isla y yo recuerdo que César en los años a principios de los años 70 se empeñó en hacer un libro que fue una maravilla que hizo conjuntamente con Juan Ramírez de Lucas Manolo Millares y Fernando Higuera el libro era el libro de la arquitectura popular la arquitectura inédita él iba por los pueblos pues nada prestándole una vez el cura le prestaba la sala de atrás de la iglesia la sacristía otras veces eran los colegios y fue enseñando a la gente de la isla a querer su propia arquitectura que desde luego era la única que teníamos pobre muy pobre pero bueno es decir a que se sintieran orgullosos o nos sintiéramos orgullosos de ella a que realmente es decir en un sitio como Lanzarote competir él decía una frase maravillosa con el no sé con el sigran de Miel Van der Rohe era un absurdo porque sin nada que ver nosotros íbamos a hacer unos raques al cielito de Quinta como ha pasado en todas las ciudades importantes españolas en los años 70 que arrasaron medio arrasaron las ciudades y esto en Canarias lo hemos visto en Santa Cruz en Las Palmas que fue una barbaridad y caían los edificios uno detrás de otro para esos horrores que después hemos visto todos y entonces él con ese amor con ese empeño con ese cariño con esa dedicación y con ese altruismo y podría seguir es decir hizo posible ese sueño que yo creo que es el sueño que pueda tener todo buen alcalde o todo buen presidente del Cabildo en estas islas que son pequeñas que tienen todavía como una dimensión y lo que le ocurrió fue una cosa tremenda que aún todavía persiste que la inmensa mayoría de los arquitectos se pusieron se pusieron el grito en el cielo es decir yo recuerdo a César llorando porque los arquitectos lo insultaban directamente aparte que lo tacharon de intrusista pues por hacer los jameos del agua o el mirador del río o esas maravillas que todos vamos y disfrutamos en la isla es decir tuvo un equipo o contó con unos colaboradores maravillosos en ese sentido unos gobernantes unos alcaldes y un presidente del Cabildo que supieron entenderlo y lo apoyaron pero nada más es decir y bueno aquí en el puerto de la Cruz que hizo el lago Martianes y una cosita que hizo en el hierro maravilloso el mirador de la peña pero y bueno pobres todos sabemos que murió hace 15 16 años pero realmente si un artista de la talla pero los arquitectos fueron los primeros que se lo fueron a comer vivo menos Fernando Higuera y alguno que otro más pero ya se han arrepentido como está muerto solamente me gustaría reconocer absolutamente la figura de César Manrique tú sabes que soy una enamorada de Lanzarote y Lanzarote es gracias a César Manrique y reconocer absolutamente el papel de un ciudadano porque eso es lo que estábamos diciendo o sea Manrique era un ciudadano de su tierra y defendió su tierra como yo creo que tenemos que defender los ciudadanos y los arquitectos son unos técnicos que en un momento determinado hacen los edificios pero los ciudadanos somos los que hacemos las ciudades y los que decimos como queremos las ciudades y hay que hacer y hay que tener una actitud más cívica en este sentido porque yo creo que muchas veces o sea Manrique no me extraña que se quedara solo pero porque además fue un tipo único gracias a él se salvó la isla y de hecho desde luego en España no hay ningún artista en ningún sitio de España que haya sido tan generoso que haya dado tanto y ni ha habido un artista que haya conseguido una comunión verdadera y real con su pueblo como César Manrique y de hecho se ve muy fácilmente que desde que muere César Manrique en Lanzarote no ha habido más que desastres urbanísticos no se ha creado nada más es triste porque hubieran hecho falta muchos César Manrique que hubiera dejado algo de escuela porque Lanzarote ha sido pasto de la especulación más salvaje no tanto gracias a Dios todavía ha dejado una secuela pero no se ha creado más salvo casas es que son casos únicos lo que pasa es que yo sacaría la lección de que efectivamente el civismo deberíamos practicarlo todos más me parece una intervención aquí sí yo quería preguntar acérquese por favor el micrófono para que lo diga más sí sobre todo a Blanca su criterio sobre la tendencia que hay por lo menos en esta ciudad a determinados edificios conservar exclusivamente la fachada y construir dentro otro edificio que cuando está justificado muy bien pero no siempre parece que sea así a veces queda un resultado bastante bastante lamentable hay que preservar todo las ciudades no son organismos vivos por supuesto que sí son organismos vivos y a mí me parece que esto que hemos llamado fachadismo que suena tan mal como el propio hecho a mí me parece que esta mascarada ese guardar una especie de máscara porque no es otra cosa como decíamos antes la arquitectura no es la piel del edificio la arquitectura es el espacio que llega hacia afuera y llega hacia adentro y entonces conservar solamente la fachada es un hecho absolutamente banal que se puso muy de moda en un momento determinado y que yo creo que está muy denostado la verdad es que se ha criticado por activa y por pasiva y es muchas veces fruto de un proteccionismo de medio pelo un proteccionismo que es duditativo es un sí pero no protejo pero protejo un poquito dices o proteges o no proteges o conservas o no conservas pero esta cosa de los términos medios está la mediocridad los términos medios para mí el término medio no está la virtud para mí el término medio está la mediocridad y entonces realmente yo estoy muy en contra personalmente estoy contra esa posición o se conserva o no se conserva eso es el movimiento que estoy completamente de acuerdo contigo se da además cuando se tiene complejo de culpa o cargo de conciencia de haber dejado ir grandes edificios en las ciudades que sí que se tendrían que haber conservado por dentro y por fuera cuando se ha dejado pasar alguno significativo y ha habido alguna repulsa ciudadana han decidido salvar las cuatro fachadas de diez calles más atrás que no decían nada ni sirven para nada eso ha ocurrido mucho una última intervención porque ya se han ido unos cuantos a cenar y ustedes estarán deseando bueno yo lo único que quiero decir es que es la primera vez que oigo a un arquitecto que le encanta trabajar en equipo porque realmente yo lo he sufrido cuando daba clase en el mundo del deporte que por ejemplo construir una cancha mal orientada con las medidas que no era la que el reglamento decía decírselo mira esto está mal yo soy arquitecto tú eres el profesor de educación física o de lo que sea entonces enhorabuena porque si es así pues no solamente el arquitecto tiene que ver sino que tiene que ir por el del paisaje el no sé qué el sociólogo en fin en este caso de deportes pues los deportistas o los especialistas en deportes o sea pabellones mal orientados pues el primero que se hizo aquí en Santa Cruz la gracia es que el arquitecto que lo hizo fue el profesor mío en el Inés de Madrid pero bueno que es el Fernando Andrés es decir mal orientado en el sentido que el naciente y poniente pues te molesta para el portero balonman o sea y así podía hablar de muchas cosas y mi última pregunta es estoy en contra de la picota pero por ejemplo en las zonas fértiles usted es partidaria de hacer seguir haciendo duples o adosados o adosados está mal dicha la palabra en fin pareados como se llaman eso o chalecitos no sé qué o hacer un edificio grande alto y muchos jardines y muchos bosques gracias me lo dices a mí directamente vamos yo lo único que o sea no me gusta la verdad es que nunca he dicho esto en voz alta pero no puedo por menos que decirlo creo que las mujeres tenemos cada vez hay más mujeres arquitectos yo jamás he sido no me gustan mucho las cosas de género sinceramente y no me gusta mucho hacer dijéramos opinión como que las mujeres tal porque yo creo que la mejor manera es trabajar como profesional sea hombre o mujer pero creo antes he dicho que el pecado del narcisismo es un pecado de los arquitectos absolutamente cada vez hay más mujeres arquitectos y creo que las mujeres no tenemos tanto ese pecado lo tenemos un poquito más pequeño el narcisismo es lo que impide que trabajes en equipo el narcisismo es lo que impide escuchar al lado cuando te dice que la orientación está mal que las medidas del campo no son las reglamentarias porque y creo que en ese sentido como cada vez hay más mujeres arquitectos creo que puede ser una buena noticia creo y que conste que esto no lo he dicho en mi vida y casi casi como que no lo he dicho bueno con esta exclusiva cerramos mañana como saben ustedes estarán con nosotros la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega y la actriz y cantante Ana Belén disfruten de sus casas gracias gracias